Este pequeño botón de aquí está hecho de un material que una de las propiedades más extrañas del mundo. Su nombre es IBCO, por los elementos que lo forman. A temperatura ambiente parece una pieza de cerámica más, frágil y sin ninguna propiedad interesante. Pero si echamos un poquito de nitrógeno líquido, todo cambia. Cuando alcanza los 181 grados bajo cero, se convierte en un superconductor. A esta temperatura el material conduce la electricidad de forma perfecta. Da ahí su nombre, pero también genera un potente campo magnético a su alrededor. Tan potente como para hacer levitar un imán. Esto se conoce como efecto Meissner. Y mientras el superconductor esté lo suficientemente frío, hará levitar los imanes que se le acerquen. Hay trenes que usan esta levitación magnética para moverse, eliminando el rozamiento con las vías. Gracias a los superconductores tenemos obras de la ingeniería como los aceleradores de partículas, que nos han permitido observar de qué estamos hechos. Encontrar un superconductor que funciona a temperatura ambiente es el santo grial de la ciencia de los materiales. ¿A qué mola?